Sí, podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que no hubo ningún tipo de confrontación física entre los candidatos, aunque no negaré que se hubiera dado bastante audiencia al asunto. Y ya que hablamos de audiencia, lo cierto es que no demasiada gente vio el debate. Fueron 7 millones y medio de personas, 2 millones menos que en el debate anterior. Y la cuestión es que Ramaswami algo se olía. Este tercer debate cambió de moderador. En lugar de contar con presentadores de la Fox News, de corte republicano, optaron por la NBC de un corte distinto. Y para Vivek, eso fue un error. ¿Cambiar de moderadores? Genial. ¿Hacerlo por la NBC? Quizá no tanto. Pensad sobre quién modera este debate. Deberían ser Tiger Carlson, Joe Rogan e Elon Musk. Tendríamos una audiencia 10 veces mejor. Nos preguntarían sobre dudas que tienen los votantes republicanos y atraeríamos a más gente a nuestro partido. Y tenemos aquí a Christian Weller. ¿Creéis que los demócratas contratarían a Greg Goodfield para moderar un debate demócrata? No lo harían. Así que el hecho es que, y Christian, hablo de ti porque esto va de ti, de los medios y del establishment corrupto que son. Os pregunto por la estafa de la colusión entre Trump y Rusia de la que vuestro canal ha hablado durante meses. ¿Era real o fue una desinformación creada por Hillary Clinton? Adelante. Es así como recuperaremos nuestro país. ¿Por qué estos medios condicionaron las elecciones de 2016? Lo hicieron con las elecciones de 2020 sin hablar de la historia del portátil de Hunter. Y lo van a volver a hacer en estas elecciones. Señor Ramaswami, se ha quedado sin tiempo. Y luego... Y luego... Y luego...